Si somos, Laura Barjum y La Segura sacaron lados más pícaro, así piropean a los hombres. Todos saben que los hombres no dudan en mostrar cuánto disfrutan viendo a las chicas caminar por la playa. Pero las mujeres también lo hacen. Según La Segura y Laura Barjum, publicaron un video revelador en las redes sociales para mostrar cómo se ven las mujeres en la playa mirando a los hombres. Las reacciones de las dos mujeres hicieron que los usuarios de las redes sociales dejaran expresiones de alegría y diversión. Y no era para menos, porque hacen expresiones como si estuvieran realizando gestos exagerados, dicen lo que les inspira. Ambas tienen cariño por los hombres, dotados y que se divierten en la playa, y no les importa demostrarlo. La teoría de esta mujer ha sido expuesta en las redes, pero es apoyada por centenares de personas que dicen que sí. Solo si somos. Además, cuando ven a un chico guapo en la playa, sus amigas también se ponen a pensar en todo. Además de los novios de los protagonistas, Ignacio Baladán y Diego Sáenz, se divirtieron haciendo este video, pues no se avergonzaron de divulgarlo. Diego Sáenz dijo que se sintió así porque vio los rostros de ambas chicas, no estaba seguro. A esto se sumaron varios hombres que dijeron que si eran así y muchos otros detalles. Solo están siendo sinceras, las he visto hacer eso y no se avergüenzan. Sin embargo, algunas mujeres también respondieron que, somos así, pero más discretas. No solo en la playa, somos así, no tan exagerados, pero sí, los saboreamos y todo. Fueron algunos de los comentarios que recibió el video divertido en las redes. ¡Gracias! ¡Gracias!